Buenos días, jueves 6 de abril de 2023. La gestora pública aclara que la propuesta de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz de hacer un referéndum para que aportantes decidan si quieren quedarse con una administración privada o estatal va en contra de la Constitución Política del Estado. Indicando que esta propuesta de referéndum contradice la Constitución y la Ley 026 del Régimen Electoral del 30 de junio del año 2010. Concretamente, el numeral 16 del parágrafo 2 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado. El presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Israel Guaitari, recordó hasta el 15 de abril se recibirán las postulaciones para los altos cargos del órgano judicial. Yo creo que se van a presentar hasta la fecha que tenemos hasta el 15 de abril y estamos seguros que van a participar muchos profesionales, sea de mujeres y de hombres van a participar. Pero estamos seguros, de eso no hay que desesperarse mucho porque al fin todos sabemos que van a participar porque se trata de una preselección de candidatos de altas autoridades del órgano judicial. El viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Mayín Herrera, informa que se están enviando asistencia y socorro, valuada en 200 mil bolivianos para la fauna silvestre afectada por inundaciones en Pando. Pues para que no suscite en las próximas eventualidades que se pudiera presentar, es que se ha preparado llevar ya caniles o cajas de rescate respectivos que son absolutamente diseñados para este tipo de eventualidades. También se está llevando alimentación, veterinario. La siguiente semana la Comisión de Salud y Educación del Senado iniciarán visitas a colegios de las ciudades de La Paz y El Alto para evaluar si es que están pasando clases o no. Es lamentable que nuestros profesores estén perjudicando a la educación en nuestro país. Yo los hago recuerdo, en 2020 han clausurado el tema escolar y no dijeron nada absolutamente. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informa que el órgano ejecutivo remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley de financiamiento externo, uno de ellos de JICA por 115 millones de dólares para salud y el otro de la CAF por 45 millones de dólares para la dinamización de la economía. Queremos informar al pueblo boliviano que luego de haber sido tratados en el gabinete de ministros del día de hoy, estamos remitiendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley vinculados a financiamiento externo. Tránsito de la Terminal de La Paz informa que las salidas al oriente del país son restablecidas y empresas ya ofrecen pasajes con normalidad. Bueno, pues ya hemos recibido el reporte en la madrugada de hoy, que ya se ha levantado el bloqueo que existía en la localidad de Zuticorio, en Santibáñez. Las salidas a partir de ese momento ya son normales. Arrancó la Feria del Pescado, Tubérculos y Hortalizas en Plaza Alonso de Mendoza. Comerciantes ofrecen una infinidad de productos frescos para la población en Semana Santa. Aquí estamos vendiendo trucha, el kilo está de 30 bolivianos, fresquito, de Copacabana, Mancocapa. Sí. Fresquito está. Fresquito, cosechado esta noche nomás y para estar vendiendo fresquito, todo fresquito, peso completo, cacerito. La Fiscalía de Santa Cruz confirmó que cuatro de los siete aprendidos se someterán a un procedimiento abreviado por el asesinato del policía en la guardia. El principal autor es el señor Ovidio Robles Palachay, que se ha sometido a 30 años por los delitos de asesinato, robo grabado y otros. Así también el señor Carlos Aurelio Pérez Manrique, Wilfredo Pérez Manrique y Luis Yalma Rodríguez Román, en el grado de complicidad con la atenuante del delito de asesinato. Régimen penitenciario y varias instituciones acuerdan integrar un stand en el supermercado de Mapa para la venta de panes, masas, entre otros, con el objetivo de apoyar al ingreso de privados de libertad del penal de obrajes que a partir de este miércoles producirán para la institución pública. El viceministerio de la microempresa también se sume a través de Mapa para darnos el espacio necesario para que los privados de libertad, en el desarrollo de la producción que tienen, en este caso del pan, este pan especial que están ofreciendo a la población, tengamos un espacio para poder comercializar. Desde el Chapar, el vicepresidente David Choquehuanca señaló que recibió una invitación de la central Chimoré, motivo por el cual expresó su alegría, porque existe una comunicación directa. Y esta es nuestra constitución política del Estado, lo que tenemos que buscar es el vivir bien, lo que tenemos que buscar es la hermandad, porque hay que tener cuidado de las redes sociales, hermanos. Después de una reunión con el Ministerio de Justicia, la Confederación de Gremiales participará de la socialización del proyecto de Ley 280 de ganancias ilícitas en varias ciudades del país. Vamos a estar en ampliados departamentales socializando este proyecto de ley, que según nos han informado, es una recomendación de la Gasilab, una institución, una organización a nivel de Latinoamérica, donde nos exigen el cumplimiento de varias recomendaciones que han hecho para que haiga la investigación a las ganancias ilícitas. De manera virtual, en la conferencia internacional, el presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso en la cumbre presidencial contra la inflación impulsar un comercio exterior a escala regional con moneda local y generar intercambio de tecnología agropecuaria para fortalecer la capacidad productiva. Énfasis nuevamente en el tema del pago en nuestras monedas, del pago de hacer swaps con nuestros propios países, para poder de alguna manera agilizar esa parte financiera, como lo había mencionado.